Nosotros promovemos la modificación de la ley número 20.606 que aborda el etiquetado nutricional de los alimentos para intensificar la lucha contra la malnutrición que afecta a cerca del 40% de la población de nuestro país. Apoyándonos en los propósitos del etiquetado nutricional delineado por la OMS, buscamos informar con mayor precisión sobre el valor nutricional y concientizar sobre la alimentación saludable. El etiquetado de alimentos es una nomenclatura diferenciada para los productos altos en proteínas, altos en crezas saludables, altos en carbohidratos complejos y altos en fibra, de acuerdo a los límites establecidos por el Ministerio de Salud. Esto alinearía nuestras políticas con las líneas de acción de la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS. Esta propuesta se torna esencial en vista de los preocupantes índices de malnutrición en el país. El compromiso de todas y todos será crucial para su implementación efectiva.